Hola a todos, bienvenidos al canal de Filósofo777 Quería esta mañana, en este día quiero informarles acerca del nuevo video que he subido a Mentes Divergentes Hay personas a las que les he estado pidiendo que se suscriban al canal Pero aún no lo han hecho, no sé por qué razón no lo han hecho Pero quiero informarles que he subido una nueva sección en Mentes Divergentes Que se llama Interpretando a Lucho, el gocho del Whatsapp Es una sección bastante buena Algunos han hablado cosas buenas, otros han criticado De verdad me gustaría que escucharas este primer programa El enlace lo voy a dejar en la descripción Y te recuerdo que debes suscribirte a Mentes Divergentes para que estés al día de lo que vamos a ir subiendo Recuerde que va a ser un canal muy variado E inclusive que se piensa abrir una cuenta de Whatsapp en los próximos días Para aquellas personas que deseen interactuar con el canal nuestro Así que es recomendable que te suscribas para que estés al día de lo que vamos subiendo De antemano los invito a escuchar al gocho del Whatsapp Pero desde el análisis y la perspectiva de estos servidores Espero que les guste tanto el intro como la presentación y lo que estamos haciendo Le pido también perdón por mi falta de experiencia en cuanto a la edición Pero es algo que vamos a ir corrigiendo al pasar el tiempo con la experiencia que se vaya adquiriendo Bien, les invito nuevamente a buscar mi canal de Mentes Divergentes Y a observar todos los videos que están allí Y a suscribirse, por favor Y también a mi canal de Noticias con Filósofo777 Para que estés al día de todas las informaciones importantes o relevantes que estamos subiendo También les invito a leer ocasionalmente cuando deseen mi página web www.filósofo777 Y de mismo modo les recuerdo que ya estoy en Instagram Me pueden buscar mi cuenta en Instagram Filósofo777 USA Es decir, Filósofo777 USA Bien, los espero por todas las redes sociales Gracias siempre por su comprensión y por su apoyo Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!